Marta Alida Moreno Angulo, habitante de la comunidad Granjas Micas, recibió de manos del gobernador de Sonora Eduardo Burs Castelo la constancia que la acredita haber cursado el taller de capacitación para la directiva del Comité de Vigilancia del programa A Paso Firme. Aquí señaló que su compromiso es vigilar que el beneficio le llegue a quien realmente lo necesite. Por eso estamos muy contentos, porque a partir de hoy nuestros hijos y padres vos te dan de mejor salud gracias a este esfuerzo tan grande que usted y su gobierno realizan en el beneficio de los sonores. El banderazo de salida de los camiones cargados de material de construcción fue hecho por el gobernador de Sonora Eduardo Burs Castelo, quien dijo que en el Estado a través del programa A Paso Firme se han invertido 100 millones de pesos para beneficiar a más de 34 mil familias, pero también señaló que para este año 2009 se invertirán 90 millones de pesos más para continuar abatiendo el rezago de vivienda con piso de tierra y sustituirlos por el piso de concreto. Y esa es la política social que tiene que haber, que brindarles educación, que brindarles salud, que brindarles seguridad en el Estado de Derecho, pero también en su casa, en su patrimonio. Porque lo que queremos es llegar muy lejos, queremos que Sonora sea el Estado más importante de la República y que estén avanzadas, con imágenes de Edgardo Félix, Rafael Hernández, Noticias Telemax.